En el mundo, todos podemos ir en contra o a favor tuyo, de corazón o no de corazón, de verdad o de mentira, de hipocresía o de realidad, pero la única que siempre va contigo es la madre que te parió. Esa no falla, esa no falla. Si tú le fueras a enviar un mensaje a tu mamá ahora mismo y a todas esas madres del mundo y todas esas madres cubanas que se preocupan ahora mismo por la carrera de Andy Cruz, brother, ¿qué tú le dirías a tu madre, a la madre que te parió? Que ella puede escucharte todos los días lo que tú le digas, pero ella no está ahí contigo. Pero ¿qué tú le dirías aquí públicamente a tu mamá? Que hay que agradecerle mucho porque fue la que te trajo hasta aquí. Realmente lo que le diría a mi mamá es que, una gracia infinita, yo parte de lo que soy hoy, ¿no? Parte no, todo lo que yo soy hoy es gracias a mi mamá. Si yo estoy aquí hoy es por mi mamá. Todas las enseñanzas que me dio, todos los regaños en su momento, todas las narcas que me dio en su momento también. Y nada, agradecido siempre con las madres, con todas las madres, ¿no? Y con la mía, para mí mi mamá es la mejor porque es que, ella no le gustaba el bolseo. Ella, de hecho, yo empecé en el bolseo y yo iba escondido de mi mamá. Ya no quería, a mi hermano ya no lo dejó ser bolseador. Y mi hermano es mayor que yo. Pero yo fui jugado. Ya cuando ella se dio cuenta, ya llegó, me tocó convencerla. Gracias a Dios siempre tuve esa facilidad de convencimiento sobre mi mamá. La convencí y le dije, mami, tranquila que yo voy a ser campeón olímpico. Se lo prometí. Le digo, voy a ser grande hasta que no sea grande, no voy a parar. Y empecé, y empezó a apoyarme, apoyarme tanto así que ella conoce de bolseo más que cualquier entrenador que ha ido por ahí para que sepa que ella, ella estando en Cuba, en la finca, ella llamaba a los judiciadores y le decía, eh, mira mi niño, trabajaste bien, pero te faltó hacer el tiempo y me quedaba así como diciendo. ¿No? Ya que le den plaza aquí. Me decía, bueno, voy a llamar a algún entrenador y que le den plaza aquí a mi mamá para que, para que sea entrenadora, porque, porque te daba indicaciones y tú le escuchaste, tú decías, güey, la tipa sabe, la tipa aprendido, ¿me entiendes? Y sí, y así a la letra ahí, todos los pasos de, todavía ella también sí a, a los peleadores cubanos a todos, tanto en Cuba como aquí, en donde quiera. Y ella es, es bastón mío, ella es todo para mí. Y todo lo que yo pueda hacer por ella. No va a hacer nada comparado para lo que ella se merece. Nada más junto del corazón. Y te amo, minera. Estamos, estamos en época de Navidad, diciembre de 2, cuando estamos haciendo esta entrevista. ¿Cuánto quisiera Andy Cruz ya tenerla, como ustedes le dicen, a tu pura, acá en las tierras de la libertad? Muchachos, eso sería un sueño hecho realidad. Lo que más deseo, mi estabilidad emocional depende de mi familia. Y si la tengo aquí, mi hijo, también, un añito, lo extraño un montón. Mi mamá, Dios mío, eso sería una tranquilidad enorme. Eso, María, enfocarme mucho, es doble. ¿Me entiendes? Porque es que todo depende de mi familia y los quiero tener aquí libres ya, sin preocupaciones. Y haciendo lo que ellos quieran hacer. Que sean libres, que sean libres. Oye, me comentaste que le prometiste a tu mamá que ibas a ser campeón olímpico. Lo lograste. Y lo logré. ¿Qué le prometiste ahora en el boxeo profesional que no sepamos que también vamos a lograr? Le dije, siempre al mío, papi, este boxeo es diferente y tengo miedo, tienes que cuidarte, tienes que estar vivo todo el tiempo. Y yo, mami, tranquila que tú sabes que yo, cuando me gusta una cosa, yo le pongo el 100% al 200%. Y voy a hacer cosas, voy a formar líos, voy a crear problemas y voy a hacerme grande también en el boxeo profesional. Y nada, está apoyándome como siempre, y toda mi familia, mi papá, mi hermano, dos mundos, toda la gente, la familia, todos los primos, todos los tíos, toda la gente de barrio, mi pueblecito, a las granes, que siempre, perdóname si me ha demorado mucho para saludarlo a mi gente, ustedes saben que los quiero, los amo. Y cuando pueda visitarlos, lo voy a hacer sin pensar dos veces. Y nada, los quiero mucho y gracias por el apoyo siempre, que cada vez que peleo, siempre se para el tráfico, por ejemplo, por mi tierra matanza. Le prometiste grandeza a tu pura, a tu vieja, a tu madre, diferentes idiomas, a ti te gusta imitarlos todos, tú eres un grande también de la imitación y del vacilón y del chucho, como ya yo he aprendido con mi hermano Anderson, todo el idioma de ustedes, tú aprendes el de nosotros, te adaptas muy bien. Le prometiste grandeza, en el boxeo profesional grandeza es conquistar varias divisiones, conquistar varios títulos, unificar títulos. Y hacia eso vamos, Andy, hacia eso vamos, eh, 28 años, Andy, ¿cuánto tú quieres que el pueblo te apoye? No solamente dentro del ring, pero si no también fuera del ring, para que los tentáculos del negocio del boxeo y alguna gente que pueda tener alguna maldad, no detengan esa promesa, esa segunda promesa en el deporte que tanto tú amas y te gusta. No detengan tu crecimiento, tu emprendimiento, tu promesa a la madre que te parió. ¿Cuánto tú deseas eso para esta gente en esta época navideña, para que el pueblo, no solamente el pueblo cubano, el pueblo del boxeo, quizás República Dominicana que te adoptó, los boricuas que nos escuchan, que tanto vacilan contigo en las redes, los mismos mexicanos que se han adaptado a tu estilo y tú le vas a seguir lastimando mexicanos y ellos te van a amar más porque ellos lo que quieren es ver el boxeo, como ellos dicen. Exactamente. ¿Qué mensaje tú le envías a esa fanaticada mundial y especialmente a la de Cuba para que te apoyen en caso de tiempos difíciles que no tienen nada que ver contigo porque a ti te toca representar dentro del enzogado? No, pero lo tuve. Yo tuve momentos difíciles por las situaciones que ya tú sabes, que lo sabe todo el mundo y lo que nunca me dejó caerme fue el público. Yo digo que también ese modo de llegar al bolso profesional, la gente, no solamente yo lo creé en el ring, sino fuera el ring. ¿Me entiendes? Nosotros nos vamos al público, tú puedes ser quien tú seas, que si tú eres un indeseable, nadie te va a creer. ¿Me entiendes? Y cuando tengas cualquier tropiezo que le puede pasar a cualquier, los grandes campeones lo han tenido, entonces la gente te va a hundir más todavía. ¿Me entiendes? Y no vas a tener ese brazo, hermano, ese apoyo que necesita un bolseador para poder levantarse a parte de su familia. El público es muy importante el apoyo al público. Y los jeres también, por supuesto que también forman parte de la fanaticada porque, por lo menos a mí, también me motivan los jeres. Y cuando dicen, este cabrón no va a poder hacer eso, digo, ah, no voy a poder, ¿no? Está bien. No voy a poder, yo voy a mostrar que voy a poder. Y eso me motiva también. Y los que me apoyan, por supuesto que me motive todo. ¿Me entiendes? Y nada, eso para mí es esencial en el deporte y en todo. Tener el apoyo de la familia y del público, que es lo que nos debemos todos los artistas, los deportistas, todos. Toda la gente nos debemos un público, un apoyo y eso es lo que busco siempre. Y eso siempre voy a estar agradecido con todos por eso. A ti te consideran un artista de redes porque también te gusta eso de la música urbana. Y te gusta también mucho la comedia, las imitaciones, el buen sentido de todo lo que se llama arte. Y eres un grande en el arte del boxeo. Entonces, me quieres decir que cuando ese intento fallido de salir de Cuba, que tuviste toda esa situación, que tuviste que pasar por Dominicana, la gente estaba ahí y con un apoyo mundial. Exactamente, cuando yo estaba ahí, que te digo que yo no podía entrenar, no me tenían permitido ni siquiera entrenar en ningún gimnasio. No podía hacer el deporte. La misma gente me daban apoyo y me decían, ven aquí a mi gimnasio, ven aquí. A mí no me importa que me digan nada. Lo que pasa es que yo, por supuesto que yo me metiera a salir y no quería dejarlo con problema a nadie. Ya me entiendes, por mi culpa. Pero la gente siempre me decían, tú tranquilo que tú vas a salir. La misma gente protestaba por mí. Y yo digo que, gracias a Dios, en parte la baja, ¿no? Me dan mi baja completa de... Entonces me dan mi baja y yo digo que parte de lo que me ayudó a que me dieran mi baja y me liberaran para poder salir legalmente, fue el mismo público que protestaba. Porque no me arruinaran mi carrera, que yo tenía edad para seguir rindiendo. Y la gente quería seguir disfrutando mi museo. Y siempre tuve ese apoyo del público, siempre. Y yo... Pasé por un momento que yo podía como que ya... Con calos guantes y rendirme porque ya dije, bueno, aquí yo no voy a salir ya. Ya yo voy a... Pero nunca me rendí, gracias también. No solo a la familia, sino a la gente que me llenó de rinda, que tú lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y realmente estoy aquí y se lo debo a mi público también. Eso, ellos no me fallan de verdad. O sea que ya tú sabes y estás consciente en tu corazón, en tu mente y en tu alma de que tú tienes ese ejército listo para que te lleven una vez más como un ángel de cualquier, en cualquier momento necesario, a favor tuyo como atleta y olvidándonos de todas las demás situaciones, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Te oye, Andy.